Sí, por suerte hoy tuvimos un mejor partido que cuando jugamos contra Trelew. Estuvimos entrenando duro la semana pasada para ganarle a Chenke y esta semana más duro para seguir ganando. Y ahora vamos a tener dos partidos afuera, así que vamos a seguir entrenando para ir a jugarlo allá y poder ganar. La necesidad de ganar la tenemos siempre, porque eso como equipo nos hace mejorar y digamos suplir un poco lo que son las individuales, jugar más de equipo que es lo que mejor nos sale hoy por hoy y bueno, más que nada tratar de mejorar en eso, en lo colectivo, no tanto en lo individual. Mañana ya empezamos a pensar en el próximo rival y metido en la semana para poder hacer unos buenos entrenamientos, que las cosas nos salgan y viajar, que es lo más difícil para todo y tratar de hacerlo lo mejor posible para traernos la victoria allá. La pregunta del millón, ¿están para ser campeones? Siempre, siempre estamos para ser campeones, siempre.